Y en otras noticias, el abogado local Thomas J. Henry se está pronunciando en contra de dos propuestas de ley estatales. Dice, él cambiaría la manera en que las víctimas de accidentes de camiones son compensados. Henry dice que las propuestas HB19 y SB207 eliminarían las reglas de seguridad para la industria camionera. Además, asegura que limitarían la cantidad de dinero que esas compañías deberían de pagar a las víctimas de accidentes que involucran a camiones. El resultado de los pagos médicos no van a poder ser pagados por las víctimas. Tendrán que cubrir los seguros médicos. Las compañías de camiones no quieren pagar por esos cobros. Esa pérdida se transferirá al público, tasas de seguro más altas, tarifas de grupos más altas. Ambas propuestas están en la fase temprana del proceso legislativo.